Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. Están jugando a técnica, no están jugando a contragolpe, están jugando a armar el equipo rojo. Y el equipo de Pazún también ahí entiendiendo en la parte de abajo, porque también el equipo de Pazún ha estado proponiendo, pero no ha llegado. Nomás este tiro que acaba de llegar ahí a las manos de medias. Mientras que los rojos ya tuvo cuatro acercamientos, uno de ellos fue gol. Dos se han ido por saque de puerta y uno... Bueno, ahí está entonces ya la mañana de hoy, sí señores, agradecimiento especial a nuestra cooperativa ADG. Bueno, la cooperativa de color verde. Viene de nuevo el balón, allí en la parte de abajo, buscando, va de nuevo el desborde, el lado izquierdo. Ahí está el pase, peligroso de nuevo, tira. ¡Golazo! ¡Golazo! Parte baja, ahí Torres tranquilamente, quitándole el peligro para la portería que defiende el municipal. En la parte media de nuevo el equipo rojo, buscando, es el jugador número 32. Ahí está, señoras y señores, en este momento. Ya estamos bailando por el 15 minuto, por el minuto número 15 del primer tiempo. Se está yendo esto como agua, porque el partido está bonito, bonito, gracias a nuestros amigos que están en la cinturía de Isaac Deportes. Gracias a la municipalidad de Tecpan, Guatemala, trabajando. ¡También tira! ¡Gol! ¡Gol municipal! ¡Gol rojo! ¡Gol escarlata! En este momento. El jugador que está en la parte baja. Se le entrega Barrea, buscando ahora en la parte de en medio. Está el jugador Rotundi que tiene el balón. Ya sale Patsun de inmediato. Luis Chacón con el balón a la parte de adelante. No hay fuera de lugar, dice señores. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fuera, fuera, fuera de lugar! Así marca el árbitro lateral aquí. Y con claridad estaba totalmente adelantado el jugador del equipo de Patsun, que era Daniel Galvez. Viene entonces ya de nuevo el balón en la parte delantera. Ahí está el equipo de los rojos hacia adelante. ¡Hay peligro! El jugador Méndez abriendo por el costado derecho. Viene el pase hacia adelante. ¡Largo, tira! ¡Gol! 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 ¡Ruca, roca, roca! No está el tercero propio. Y el quinto para los rojos. Y fue Sequén, señores. Fue Sequén el último gol. Es el último gol de los rojos. Maribel Chacachi dice. Renato Sequén. Claro que sí. Es Renato Sequén el que marcó el último gol. Gracias por aclararnos también. José Ronaldo Pérez García. Saludos a Chiquimula. ¡Vamos, rojo! Dice. Así están los saludos que han ingresado en la plataforma de Isaac Deportes cuando se inicia la segunda parte. Mil gracias, amigos, por estar en la sintonía de Isaac Deportes cuando viene el equipo del municipal ahí por el costado. De la derecha viene ingresando en la parte de la. Y le pega. Strike. Ahí. Pasa el patadón. Por un lado va el tiro. ¡Gol! Señoras y señores, en este momento. Marcando el octavo, octavo, octavito, octavito, octavito. Para el equipo del municipal. El equipo del municipal ahí por el costado. De la derecha viene ingresando en la parte de la y le pega. Strike. Ahí. Pasa el patadón. Por un lado va el tiro. ¡Gol! Señoras y señores, en este momento. Marcando el octavo, octavo, octavito, octavito, octavito. Para el equipo del municipal. Así está. En este momento ya marcándose los ocho goles. Y nosotros ahí contentos por estar con ustedes. Sí, 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 señores. Julio Cruz. Nada, nada duda en marcar que se va a cobrar la pena máxima. Pazún con oportunidad del descuento en este momento. Ahí está. El jugador. Que es Carlos Gómez. Es el jugador número 16. Le va a pegar con la zurda. Estamos viendo el perfil que va a ser un zurdazo. Que le va a pegar. Va el tiro. Fusila. Tira. ¡Gol! 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 ¡Penal! Cuando faltan solamente unos minutos para que este té termine, termine, termine. Sí, señores. Se marca el penal. Claramente tenía levantado la mano el defensa del equipo de Pazún. Y ahí está el equipo rojo para anotar la novena. Parece que sí, señores. Este será el gol número 9 para el equipo del municipal. Y yo creo que así estará quedando este partido la mañana de hoy. Sí, señores. Autoriza el profe Julio Cruz. Y dice... ¡Disparo! ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡Gol!